Sí, efectivamente, lo que queda claro que hizo parte de un montaje criminal contra Aristides Andrade y contra David Ravelo y que ese montaje criminal fue fraguado por una denuncia que hizo el suscrito contra el presidente Uribe de ese momento por cuanto denuncié que estaba reunido con par militares y detrás de ello, este sufrimiento tan grande que sufrió mi familia, mi señora, mis hijos bueno, toda mi familia, mis padres, mis hermanos y la familia Aristides Andrade ahora sale a resarcir lo más importante es la verdad para que la opinión pública sepa que somos inocentes, para que la opinión pública sepa que fuimos víctimas de este montaje criminal y que la documentación está de muestra, nuestra inocencia, la Corte Suprema de Justicia acaba de fallar en derecho y yo creo que realmente es lo mejor que puede suceder y lo repito hoy acá, la verdad no se inventa, solo se inventa la mentira y en este proceso estuvo lleno de muchas mentiras para hacernos daños y hacerle daño a todas nuestras familias